Que Dios los bendiga y les ayude a recibir este pago adicional para hacer sus vidas más fáciles que nunca. Amigos de la tercera edad, tengo noticias emocionantes que podrían cambiar sus vidas. ¿Están listos para descubrir cómo pueden obtener 800 pesos adicionales cada mes? Sí, han oído bien, 800 dólares extra en sus bolsillos. Imaginen lo que podrían hacer con ese dinero extra. Tal vez pagar esas facturas médicas que han estado posponiendo, o quizás darse ese pequeño lujo que siempre han querido pero nunca pudieron permitirse. O simplemente tener la tranquilidad de saber que tienen un colchón financiero para cualquier emergencia. Pero esto no es un sueño, es una realidad para muchos beneficiarios del Seguro Social que reciben SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario, o SSDI, Seguro por Incapacidad del Seguro Social. El gobierno ha implementado programas para asegurar que nuestros adultos mayores y personas con discapacidades tengan el apoyo financiero que necesitan y merecen. Sin embargo, muchos de ustedes podrían estar perdiendo esta oportunidad simplemente porque no saben cómo navegar el sistema. Es como si hubiera un tesoro escondido justo frente a sus ojos, pero sin la llave correcta para abrirlo. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a desbloquear ese cofre juntos. En este video, les revelaré los pasos exactos que necesitan seguir para acceder a estos 800 pesos adicionales mensuales. Vamos a desentrañar la jerga burocrática y simplificar el proceso para que sea tan fácil como contar del 1 al 3. Aprenderán sobre los requisitos de elegibilidad, los documentos que necesitan preparar y los plazos importantes que no pueden ignorar. Les mostraré los errores comunes que la gente comete al solicitar estos beneficios y cómo pueden evitarlos. También les daré consejos sobre cómo maximizar sus posibilidades de aprobación. Este conocimiento es poder, amigos míos. Con la información correcta, pueden tomar el control de su situación financiera y mejorar significativamente su calidad de vida. No dejen que la oportunidad de obtener este apoyo adicional se les escape de las manos. Así que prepárense para tomar notas, porque la información que estoy a punto de compartir podría ser el cambio que han estado esperando en sus vidas. Si están listos para dar el primer paso hacia una mayor seguridad financiera, entonces este video es para ustedes. No esperen más para mejorar su situación. Dan like a este video ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle sobre cómo pueden reclamar sus $800 adicionales mensuales. Su futuro financiero más brillante comienza aquí y ahora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una mayor seguridad financiera. Como prometí, vamos a sumergirnos en los detalles de cómo pueden obtener esos $800 adicionales mensuales a través de los programas SSI y SSDI del Seguro Social. Sé que para muchos de ustedes, la idea de lidiar con el gobierno y el papeleo puede parecer abrumadora, pero no se preocupen. Voy a guiarlos paso a paso a través de este proceso, haciéndolo tan simple y claro como sea posible. Una discapacidad. Ambos programas pueden proporcionar ese tan necesario impulso financiero del que hemos estado hablando. Ahora, sé lo que están pensando, pero, ¿cómo sé si califico? Buena pregunta. Para SSI, generalmente necesitan tener 65 años o más, ser ciegos o tener una discapacidad y tener recursos limitados. Para SSDI, la clave está en haber trabajado lo suficiente y haber pagado impuestos del Seguro Social, además de tener una discapacidad que le impida trabajar. Pero no se preocupen si no están seguros, porque vamos a profundizar en los detalles. Comencemos con SSI. Si tienen 65 años o más, son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y sus ingresos y recursos están por debajo de ciertos límites, podrían calificar. ¿Qué significa recursos limitados? Bueno, en 2024, el límite es de $2,000 para una persona soltera y $3,000 para una pareja. Pero no entren en pánico si tienen una casa o un auto. Estos generalmente no cuentan para este límite. Ahora, para aquellos de ustedes que están pensando en SSDI, el proceso es un poco diferente. Aquí, lo importante es su historial laboral. Necesitan haber trabajado recientemente y por suficiente tiempo para calificar. La Administración del Seguro Social usa un sistema de créditos de trabajo para determinar esto. En 2024, ganan un crédito por cada $1,730 pesos de ingresos y pueden ganar hasta 4 créditos por año. Pero aquí viene la parte crucial. La definición de discapacidad según el Seguro Social es bastante específica. Debe ser una condición médica que les impida trabajar y se espera que dure al menos un año o resulte en la muerte. Sé que suena intenso, pero es importante entender estos criterios. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, Si están recibiendo beneficios de jubilación del Seguro Social, aún podrían ser elegibles para SSI si sus ingresos totales están por debajo de ciertos límites. Y si están recibiendo beneficios por discapacidad, podrían ser elegibles para recibir tanto SSDI como SSI, lo que se conoce como beneficios concurrentes. Bien, ahora que tenemos una idea de quién puede calificar, vamos a hablar sobre cómo solicitar estos beneficios. El primer paso, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, es reunir toda su documentación. Necesitarán su número de Seguro Social, certificado de nacimiento, información sobre su residencia, registros bancarios, información sobre sus ingresos y recursos, y detalles sobre su historial médico si están solicitando por discapacidad. Para aquellos que solicitan por discapacidad, ya sea para SSI o SSDI, también necesitarán información detallada sobre su condición médica. Esto incluye nombres y direcciones de sus médicos, fechas de visitas médicas, medicamentos que toman y cualquier prueba médica que hayan tenido. Cuanta más información puedan proporcionar, mejor. Recuerden, están tratando de demostrar que su condición les impide trabajar, así que sean exhaustivos. Una vez que tengan toda esta información reunida, es hora de presentar su solicitud. Pueden hacerlo en línea en el sitio web de la Administración del Seguro Social, por teléfono o en persona en su oficina local del Seguro Social. Personalmente, recomiendo la opción en línea si se sienten cómodos con la tecnología. Es más rápido y pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar. Ahora, aquí viene un consejo importante. No se desanimen si su solicitud es rechazada la primera vez. Es más común de lo que piensan. Muchas solicitudes son rechazadas inicialmente, pero luego son aprobadas en la etapa de apelación. Si reciben una negativa, tienen derecho a apelar la decisión. El proceso de apelación tiene varios niveles y muchas personas tienen éxito en estas etapas posteriores. Hablando de apelaciones, permítanme compartirles una historia que podría inspirarlos. Conocí a María, una mujer de 68 años que había trabajado toda su vida como costurera. Desarrolló artritis severa en sus manos, lo que le impedía continuar con su trabajo. Solicitó SSDI y fue rechazada inicialmente. Estaba desanimada, pero decidió apelar. En la audiencia de apelación, pudo explicar en detalle cómo su condición afectaba su vida diaria y su capacidad para trabajar. Con la ayuda de registros médicos detallados y el testimonio de su médico, su apelación fue exitosa. Ahora recibe los beneficios que necesita y merece. La historia de María nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la persistencia es clave. No se rindan si reciben un no inicial. Segundo, los detalles importan. Cuanta más información específica puedan proporcionar sobre cómo su condición afecta su vida diaria y su capacidad para trabajar, mejor. Y tercero, no tengan miedo de buscar ayuda. María trabajó con un abogado especializado en derecho de seguro social para su apelación, lo que realmente marcó la diferencia. Ahora, hablemos un poco sobre esos 800 pesos adicionales. Este monto puede provenir de varias fuentes. Primero, si califican tanto para SSI como para SSDI, podrían recibir pagos de ambos programas. Además, muchos estados ofrecen un suplemento a los pagos de SSI, lo que puede aumentar significativamente sus beneficios mensuales. También existen programas adicionales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP y Asistencia para Vivienda que pueden ayudar a estirar aún más su presupuesto. Ahora, sé que todo esto puede parecer mucho para procesar. Pero recuerden, no tienen que hacerlo solos. Hay recursos disponibles para ayudarles a navegar este proceso. Las oficinas locales del Seguro Social tienen representantes que pueden responder a sus preguntas y ayudarles con su solicitud. También existen organizaciones sin fines de lucro y defensores de la comunidad que se especializan en ayudar a las personas mayores y discapacitadas a acceder a los beneficios que merecen. Una cosa más que quiero enfatizar, mantengan sus registros actualizados. Si ya están recibiendo beneficios, es crucial que informen al Seguro Social sobre cualquier cambio en su situación. Esto incluye cambios en sus ingresos, recursos, condición médica o situación de vida. No informar estos cambios podría resultar en pagos en exceso que luego tendrían que devolver y nadie quiere esa sorpresa desagradable. Hablemos un momento sobre cómo estos beneficios adicionales pueden impactar sus vidas. Imaginen poder pagar esa factura médica que han estado posponiendo o finalmente poder reparar ese techo con goteras. Quizás puedan permitirse esa silla de ruedas eléctrica que tanto necesitan o simplemente disfrutar de una comida especial de vez en cuando sin preocuparse por el costo. Estos beneficios no son solo números en un cheque, son oportunidades para mejorar su calidad de vida. Recuerdo a Carlos, un cliente que conocí hace unos años. Carlos había trabajado como mecánico toda su vida hasta que un accidente le dejó con una lesión en la espalda que le impedía trabajar. Estaba luchando para llegar a fin de mes con sus ahorros cuando finalmente decidió solicitar SSDI. No solo fue aprobado, sino que también calificó para SSI debido a sus recursos limitados. Con los beneficios combinados, más el suplemento estatal, Carlos vio un aumento de casi 800 pesos en sus ingresos mensuales. De repente, pudo pagar su alquiler sin estrés, comprar los medicamentos que necesitaba e incluso ahorrar un poco cada mes. Me dijo que se sentía como si pudiera respirar por primera vez en años. La historia de Carlos nos recuerda que estos beneficios pueden ser verdaderamente transformadores. No se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con dignidad y un poco más de comodidad. Y eso es algo que todos merecemos, especialmente después de una vida de trabajo duro. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Debe haber alguna trampa. Entiendo esa preocupación. Vivimos en un mundo donde a menudo nos sentimos escépticos sobre las ofertas de ayuda. Pero les aseguro que estos son programas legítimos del gobierno diseñados específicamente para ayudar a personas como ustedes. No hay trucos ni letras pequeñas ocultas. Solo necesitan calificar y solicitar. Dicho esto, es importante ser realista sobre el proceso. La solicitud de beneficios del seguro social, especialmente por discapacidad, puede ser un proceso largo y a veces frustrante. Puede llevar varios meses, y en algunos casos incluso más de un año, obtener una decisión. Pero no dejen que esto los desanime. Recuerden, una vez que son aprobados, a menudo recibirán pagos retroactivos que cubren el periodo desde que presentaron su solicitud. Mientras esperan una decisión, hay algunas cosas que pueden hacer para fortalecer su caso. Mantengan un diario detallado de cómo su condición afecta su vida diaria. Anoten cualquier cambio en su salud, visitas al médico, y cómo se sienten día a día. Esta información puede ser invaluable si necesitan apelar una decisión o proporcionar información adicional. También es crucial que sigan el tratamiento recomendado por sus médicos. El seguro social quiere ver que están haciendo todo lo posible para mejorar su condición. Si dejan de ir a sus citas médicas o no siguen el tratamiento prescrito, esto podría perjudicar su caso. Otro consejo importante, sean honestos en su solicitud. Puede ser tentador exagerar sus síntomas pensando que esto aumentará sus posibilidades de ser aprobados. Pero esto es un error. Los evaluadores del seguro social están capacitados para detectar inconsistencias, y cualquier discrepancia en su solicitud podría llevar a un rechazo. En su lugar, sean francos y detallados sobre cómo su condición afecta su vida y su capacidad para trabajar. Por ejemplo, si reciben SSI, automáticamente serán elegibles para Mareker en la mayoría de los estados. Si reciben SSDI, serán elegibles para Mareker después de un periodo de espera. Estos beneficios de atención médica pueden ser increíblemente valiosos, especialmente si tienen condiciones médicas crónicas. Además, muchos programas de asistencia tienen reglas especiales para las personas que reciben beneficios del seguro social. Por ejemplo, el programa SNAP, cupones de alimentos, tiene deducciones especiales para los beneficiarios de SSI y SSDI, lo que significa que podrían recibir más en beneficios de alimentos de lo que pensaban. Hablando de otros programas, quiero mencionar algo que a menudo se pasa por alto, los programas de asistencia energética. Muchos estados tienen programas que ayudan a las personas mayores y discapacitadas con sus facturas de calefacción y electricidad. Estos programas pueden proporcionar cientos de dólares adicionales en asistencia cada año. No olviden preguntar sobre estos programas cuando soliciten sus beneficios del seguro social. Otro aspecto importante a considerar es cómo estos beneficios adicionales pueden afectar sus decisiones de vivienda. Con un ingreso más estable, podrían ser elegibles para viviendas subsidiadas o programas de asistencia para el alquiler. Esto podría permitirles mudarse a un lugar más seguro o más adecuado para sus necesidades. No subestimen el impacto que un hogar seguro y cómodo puede tener en su calidad de vida general. Ahora, sé que hemos cubierto mucha información y puede parecer abrumador. Pero recuerden, no tienen que memorizarlo todo de una vez. Mi consejo es que tomen este proceso paso a paso. Comiencen por reunir su documentación. Luego, programen una cita con su oficina local del Seguro Social o comiencen su solicitud en línea. Tomen notas durante todo el proceso y no tengan miedo de hacer preguntas. Los representantes del Seguro Social están ahí para ayudarles. Y hablando de ayuda, no subestimen el poder de su red de apoyo. Hablen con sus amigos y familiares sobre lo que están haciendo. Podrían conocer a alguien que ha pasado por el mismo proceso y puede ofrecer consejos valiosos. Además, tener un ser querido que pueda ayudarles a organizar sus documentos o acompañarles a las citas puede hacer que todo el proceso sea mucho menos estresante. Ahora, quiero abordar algo que muchos de ustedes podrían estar sintiendo, culpa o vergüenza por solicitar estos beneficios. Quiero que sepan que no hay absolutamente nada de qué avergonzarse. Estos programas existen porque nuestra sociedad reconoce que todos merecemos vivir con dignidad independientemente de nuestra edad o capacidad para trabajar. Han trabajado duro toda su vida. Y han contribuido a la sociedad. Estos beneficios son un derecho que han ganado, no una limosna. Además, al solicitar estos beneficios, no solo se están ayudando a sí mismos, sino que también están ayudando a su comunidad. Cuando tienen más recursos para cuidar de sí mismos, se convierten en miembros más activos y saludables de su comunidad. Pueden participar más en actividades sociales, ser voluntarios si lo desean, o simplemente tener la tranquilidad mental para disfrutar más de la vida. A medida que nos acercamos al final de nuestra conversación, quiero dejarles con algunos pensamientos finales. Primero, sean pacientes consigo mismos y con el proceso. Obtener estos beneficios puede llevar tiempo, pero vale la pena el esfuerzo. Segundo, no se rindan. Si su solicitud inicial es rechazada, recuerden que tienen derecho a apelar. Muchas personas son aprobadas en la etapa de apelación. Tercero, manténganse informados. Las reglas y los beneficios pueden cambiar con el tiempo, así que asegúrense de mantenerse actualizados. Pueden hacerlo visitando regularmente el sitio web del Seguro Social o hablando con un representante. Finalmente, recuerden que no están solos en este viaje. Hay toda una comunidad de personas que han pasado por este proceso y están dispuestas a ayudar. Busquen grupos de apoyo en su área o en línea. Compartir experiencias y consejos con otros puede ser increíblemente valioso. En resumen, esos 800 pesos adicionales mensuales no son solo dinero. Son una oportunidad para mejorar su calidad de vida, para aliviar el estrés financiero y para vivir con más dignidad y comodidad. No dejen pasar esta oportunidad. Tomen acción hoy mismo. Tomen acción hoy mismo.